¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Queda cantarles una bonita canción rancherita, una bonita chicanita para todos ustedes Algo de los Barón de Apodaca Que da por nombre Cariño Santo Para todas las razas que nos están viendo Saludos mis amigos, feliz año 2024 Y vamos a soltar esta bonita cancioncita para todos ustedes Algo que da por nombre Cariño Santo Y dice aquí con mi base y mi acompañamiento Dice Cariño Santo Mira como en tu amor Toda la luna, la tierra y la salud Te quiero tanto, tú bien lo sabes Es mi vida y mi adoración Cariño Santo ¿Cómo me duele? Que tus caricias no tenga real Pero te juro que a mí en mi pecho Me está doliendo mi corazón No, 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 no Yo no te quiero perder Si tu cariño Se le voy a hacer Se le voy a ir a mi alma Yo, sin ti me sé ¿Qué voy a hacer? Siento tanto Para al final Me hace mi culpa Que vuelvo a ver Música Cariño santo, como me duele Que en tus caricias la cumplea Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón Y no, y no, y no Yo te quiero perder Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tu miedo, ¿qué voy a hacer? Ya no tomaré para olvidar que Yo sin tu cariño se muere Que en tu cariño se muere Que en tu cariño se muere la burla cariño santo y saludos